El día de hoy El día de hoy El día de hoy Claro que sí Lo único que ha pasado es que me mudé del primero al segundo piso Y que además ya empezamos los cambios aquí en Miami Porque hoy mismo empezamos los cambios aquí en Miami Bueno, tengo entendido que el primer cambio se produjo solo Porque fue por autodeterminación que el señor Timoney acá Anunció su renuncia Justamente cuando usted asciende, él desciende ¿Cómo se siente complacido con esta decisión que no hubo aspereza? Bueno, yo creo que eso es lo mejor que podía haber pasado Porque lo que pasó, como ustedes saben, porque lo dijimos ahí en el programa de ustedes Es que nosotros estuvimos durante 18 meses abogando por un cambio en el departamento de policía Cada vez que había un debate Me preguntaban a mí Y yo decía, tiene que haber un cambio Mi oponente decía, yo voy a dejar el jefe Porque es el mejor O sea, los comentarios fueron muy precisos Y por lo tanto, el día mismo de la elección La noche misma de la elección Yo abré con el administrador de la ciudad Y le dije, bueno, ahora yo tengo que empezar a establecer mi agenda Y hay que hablar con el jefe Timoney Y él tiene que entender que yo simplemente no me siento confortable con él El administrador habló con él Hubo al principio un poquito de resistencia Pero el proceso que se sigue Si hay que despedir al jefe de la policía El jefe de la policía tiene el derecho de ir ante la comisión Para que sea como un tribunal Y si la comisión por tres votos dice que se debe quedar Pues se queda Sin embargo, yo hablé con mis colegas comisionados Y ellos estaban dispuestos a apoyarme En caso de que hubiera esta situación un poco embarazosa Porque hubiera sido una audiencia pública Un poco tridente Y entonces, pues bueno, él accedió Y yo creo que lo hizo muy inteligentemente Y muy graciosamente lo hizo Y accedió a ser la persona que tomó la decisión por sí mismo Y va a renunciar O sea, ya renunció efectivo en enero Entendemos que él va a tomar unas vacaciones también Así que sería antes Y lo que sí puedo adelantar es que ya El administrador está Entrevistando a potenciales candidatos Lo único que yo le dije al administrador Es que tenía que ser de dentro del cuerpo De policía Que definitivamente no podíamos ir a salir A salir de Miami A salir de Cotado A salir del Estado A salir de la Nación A buscar un jefe de policía Si no teníamos que buscarlo dentro de la fuerza Y eso es lo que está haciendo el administrador Y vamos a hacer el anuncio Del nuevo jefe de la policía Tal vez a finales de la semana que viene Alcalde, hay algo que quisiera comentar Con todos nuestros amigos televidentes Y Cari, yo conversábamos Fue muy emotivo el momento en que usted juramentó Si nos permite, vamos a correr un momentico Un fragmento, Cari, de la juramentación de Tomás Y quiero hacerle una pregunta Cuando regrese por dos términos importantes Que se manejaron allí Transparencia en la administración Y una invitación muy especial Que usted hizo a todos los que estaban Hoy en la juramentación Cuando estábamos cubriendo para este programa Este evento Vamos a ver el momento Y quiero que usted lo escuche también En que usted fue juramentado I state your name I, Tomás el Regalado Do solemnly swear Do solemnly swear That I will support, protect That I will support, protect And defend And defend The constitutional laws The constitutional laws Of the United States of America Of the United States of America And of the state of Florida And of the state of Florida And the charter of the city of Miami And the charter of the city of Miami And in all respects And in all respects Paidfully discharged Paidfully discharged The duties of mayor The duties of mayor Of the city of Miami Of the city of Miami Miami-Dade County Miami-Dade County, Florida So help me God So help me God Momento de motivo definitivamente Cari Cuando estuvo esto Alcalde Usted hay un momento En que habló De la transparencia Cuando se refirió A la administración anterior Y prácticamente Dentro de su discurso Hablaba Que creía En Miami En la ciudad mágica De Miami ¿Cómo evalúa? ¿Por qué evalúa De esa manera Esa administración? ¿Cuál es la nueva propuesta De Tomás Regalado Como alcalde De la ciudad? Bueno Nelson La transparencia Es probablemente Lo que va a poder Servir Para que Nosotros Recuperemos La confianza De los residentes En la ciudad de Miami En el gobierno De la ciudad de Miami Los escándalos Que se han producido Han sido Realmente Bueno Lamentables Demasiados Escándalos Demasiados Problemas Que hemos tenido Yo creo que Es bien Importante Que nosotros Estemos Conscientes De que Hay que limpiar La ciudad de Miami En todos los aspectos Y por eso Y por eso Yo Antes de ayer Tuve La oportunidad La suerte De que El nuevo Agente especial A cargo De la oficina Del Buró Federal De Investigaciones FBI John Gillis Se reuniera Con nosotros Primero Aquí En el City Hall Y hoy Tuvimos La sorpresa De que El SAC O agente especial A cargo Estuviera En la toma De posesión Yo lo presenté Al final Porque no lo había visto Para mí fue Una sorpresa Y estoy seguro Que para mucha gente También Porque John Gillis Es especializado En corrupción Pública Y lo trajeron Específicamente Aquí a Miami Para lidiar Con corrupción Pública En el Sur de la Florida Y acaba De tomar Posesión Para mí Eso es Bien Importante Esto Tomás Sé que Indudablemente Uno de los Primeros Pensamientos Que tuviste Fue para Raquel Regalado Que más Descanse Que indudablemente Debe sentirse En este momento Muy orgullosa De haber compartido Tantos años Contigo Y Yo quería Hacer mención De eso Gracias Karen Y yo estoy muy contenta Porque Nuestros hijos Participaron Los tres Activamente Ahora tengo una Pregunta Para ti Tomás Sé que los días Que se avecinan No son fáciles Viene Un runoff Entre dos Candidatos Y ambos Por los anuncios Políticos Dan entrever Como de que Tienen el apoyo Del alcalde Tomás Regalado Incluso uno Pretende Conquistar tu legado En el distrito Cuatro De donde yo soy Residente ¿Apoya El alcalde Tomás Regalado A algún Candidato? No Karen No De verdad No lo estamos No lo estamos Haciendo Primero Porque Yo creo Que los votantes Tienen el derecho De decidir De una forma Autónoma Sin ningún tipo De presión O sin ningún tipo De Vaya De contacto Que tengan Conmigo Porque Tomasito Lo dice Etcétera Y segundo Porque Quien quiera Pueda tener Que trabajar Con él Con esa Persona En los próximos Dos años Porque el periodo Del distrito Cuatro Va a ser Por dos Años Tú sabes Que Nosotros Hemos Trabajado Fuertemente En distrito Cuatro Y tú lo sabes Por experiencia Tópica Que la gente De verdad Nos quiere Pero nos quiere No porque Yo sea Tomasito Sino nos quiere Porque nosotros Hemos respondido Cada vez Que hay un problema Una necesidad Es más Tú misma fuiste La que me llamaste A mí una vez Y a partir de ese momento Nosotros Pues trabajamos Overtime Con Con los problemas Que habían En esa Área Así que Y por lo menos Podemos decir Con satisfacción Que se resolvieron No lo hemos podido Resolver Todos los problemas Pero por lo menos Los habíamos abortado Habíamos escuchado Las personas Habíamos tratado De resolverlos Así que Yo Yo creo Que las personas Saben De nuestra trayectoria Y las personas Saben Y los candidatos Me imagino Que sepan Las necesidades